¿Quieres ver la cuarta temporada de Yo Nunca pero no te acuerdas de absolutamente nada? Yo te lo explico en un minutito, o menos. Devi Bishkumar debe de lidiar con el repentino fallecimiento de su padre mientras que entra a la preparatoria. Junto con sus amigas Fabiola y Eleanor, tienen el mismo problema que tienen absolutamente todos los adolescentes, que es que no son populares y que no tienen novio. La solución de Devi es prácticamente ofrecerle una noche de pasión a Paxton, el chico más guapo de la escuela. Pero Devi le da miedo, así que lo sigue posponiendo hasta hacerse amiga de este chico. Él la invita a una fiesta, todo sale mal y es castigada, pero para salir de su casa va a un concurso de la escuela en donde conocemos a Ben, otro chico que odia a Devi y que siempre quiere superarla. Ben intenta besar a Devi en su casa, pero ella no se deja. Pero no todo es malo, porque esa misma noche Paxton la besa. La protagonista se enoja con su mamá, así que se va a vivir con Ben porque es la única persona que no la odia en ese momento. Y después de ser muy buen amigo, Devi le da sus besitos, pero Paxton también se enamoró y terminamos la primera temporada con un triángulo amoroso. Pasamos a la segunda, con Devi teniendo dos novios a escondidas del otro, hasta que en una fiesta los dos se dan cuenta de lo que hace. Mientras que discuten, Paxton no se da cuenta y lo atropellan, dejándolo sin la posibilidad de una beca deportiva para la universidad, así que Devi lo ayuda con sus calificaciones. Conocemos a Anissa, una chica que también viene de la India, pero es mucho más popular y bonita que Devi, cosa que pues no le gusta mucho. Además de que empieza a salir con Ben, pero pues Devi se tiene que aguantar. Paxton y Devi empiezan a salir juntos en secreto, porque a Paxton le da pena decir que pues la perdonó después de todo. Pero luego de pensarlo mucho, se hacen una pareja formal. Pasamos a la tercera temporada con Devi muy feliz y muy contenta por ser la chica que enamoró a Paxton, pero duda porque varias personas en la escuela se burlan de ella. Ben sigue enamorado de Devi, pasa mucho más tiempo con ella, por lo que Anissa lo deja y besa a Fabiola. Paxton corta la relación por una escenita de celos que le hace Devi. Ella pues lo supera con el tiempo y empieza a salir con Des, el hijo de una amiga de su mamá. Esto no dura mucho ya que la amiga del chico es una persona horrible y lo convence de dejarla. Paxton entra a la universidad que quiere, pero debe de decidir si quedarse o irse. Y Devi por fin consigue perder su V-card. Y lo hace con Ben. Cosa extraña, pero bastante bonita. Coméntanos aquí al lado, ¿ya vieron nuestro video completo? ¿Estás aburrido de ver siempre lo mismo? ¿Ya no sabes qué ver porque hay miles de series y plataformas? ¿El otro día dejas de entrar a los mendedores de Tupperware porque ya no pasa nada emocionante en tu vida? Para de sufrir, Mary y Mon te ayudarán. Siga nuestra cuenta oficial de Envy Channel donde encontrará recomendaciones, bailes, chismes, curiosidades y análisis de todo lo que vale la pena ver. Y de paso, siga a nuestros amigos de Pulifilms. Come frutas y verduras.